Música Bueno, estamos en la Plaza General San Martín, iniciando con este proyecto que es Vacaciones de Invierno. Donde verán, estamos compartiendo con muchos juegos, se llama Kermés en los barrios. Hoy, esta semana, nos toca acá en la Plaza San Martín y ya vamos a ir por los barrios donde tenemos los juegos de kermeses, una rica merienda y una gaseosa que compartir. Así que bueno, aprovechamos la ocasión para invitar a toda la gente de Maipú, tanto Domingo y Las Armas. Lunes, martes y miércoles de esta semana vamos a estar a partir de las 14 horas, a partir de las 2 de la tarde, acá en la plazoleta General Belgrano, abierto a toda la comunidad, no solo a los niños, sino estas vacaciones de invierno, la invitamos a la familia a compartir con sus hijos, con los más pequeños, un espacio al aire libre, como decía Lorena, para compartir distintos juegos, talleres, desde la Secretaría de Cultura, juegos y actividades deportivas, organizada desde, bueno, la Secretaría de Deportes, y nosotros desde el área de Salud y Acción Social, complementamos esta jornada con una merienda gratuita para todos los que estén presentes. Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón, ay, tienes razón, mejor por qué no, nos vamos los dos, si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos, pa' secarnos los mojados, si tu boca quiere vaso, y tu cuerpo quiere beso, arreglamos, si tú quieres un atajo, y lo quieres poco, yo te llevo a vinte, vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá, ah, 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 siempre no dejarte sola esta historia no se acaba y vamos por mi cama esta noche tú te enamoras que me digas una vez y es que al lado tuyo ya estaré y todo lo que pida te daré esta noche tú te enamoras si tú quieres lo ganamos, si tú quieres nos vamos a sacarnos de la burla si tú lo que quieres es fuerte, el cuerpo quiere que se va a llegar si tú quieres solo te digo y lo quieres para vos, yo te llevo bien creado vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá